Entonces decidiste trabajar con este proyecto musical, con este gran artista. Pero claro, mira vos, estamos trabajando, gracias vos. Y fue ahí cuando te nombraban primera princesa. Ay sí, fue espectacular, gracias. Y bueno, y escribiste estos guiones de esta película para ese proyecto. Pero claro, pues venga, vamos, vaya. Eso, eso. Bien, estoy ensayando para Andrés López de noche. Sí son dos, solo en OnDirectTV. Gracias.